¡Tú otra vez! No, yo no quiero nada contigo Que tú moriste por mí en la cruz Yo no te pedí que hicieras eso por mí ¿Qué? ¿Que te entregue mi corazón? No, 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 vale Mira, yo lo que quiero es rumbear, tener novios Estoy a punto de graduarme A mí lo que me gusta es beber No, 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 vale Para ti y para todos los presentes Yo soy nada más y nada menos Que el grandioso mago Sí, un mago, eso es lo que yo necesito Yo sabía, mi amor Y hablando de eso, tengo para ti Un elixir mágico preparado que hice esta noche Exclusivamente para ti, mi amor Sí, para mí Para que goces de esta vida Anda hasta el fondo con éxito Y lo demás ¡Venganse, gente! ¡Venganse, gente! Bueno, pero ¿qué te pasa aquí, abusador? Ah, bueno, mamita, pero no querías rumbear, pues No querías gochinche No querías vayar Sí, yo quiero rumbear Pero no es para que me echaras esa puta de agua Bueno, está bien, amor Vamos a hacer una cosa Este, para contentarte Mira lo que tengo aquí Tengo otro regalito para ti Esto es Para que vueles por las nubes Mira lo que es bueno Que sentas así como poderosa ¡Vengan! 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 ¡Otra vez en el piso, mi amor! Pero vas acá, párate, ¿sabes qué te tengo preparado? ¡Vámonos para todas las discotecas para que mueva ese cuerpo, mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Vengase, vengase! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos, vamos, Ruta! ¡No, me siento más! ¿Qué fue lo que aprendiste? ¡Ay, tómalo en el corazón! ¡Yo me siento más bien! ¿Sabes qué? ¡Combra la vida! ¡Tiene un precio! ¡Ahora yo voy a cobrar el precio de tu cuerpo! ¡No, cálmate, no! ¡No, cálmate, no! ¡No, cálmate, no! ¡¿Sabes otra cosa?! ¡Yo te voy a decir la verdad, chico! ¡Yo no soy un humano! ¡Yo soy el río! ¡No, cálmate! ¡No, cálmate! ¿Crees que tu puedas hacer lo que te da la gana en esta vida y no pagar un precio? Pues bien, quiero presentarte, mi amigo en este lado, el Hades. Mi amigo inseparable, la muerte, tu vida, una eternidad. ¡Ay, muertos! El gusano no muere y la llama nunca se apaga. ¡No me quiero morir! ¡No! ¡No te llames! ¡Pero! ¡Pero qué es esto! ¡Tú otra vez! ¡No! ¿Dónde está la muerte, mi hijo? ¿Dónde está el punto de victoria? Como está escrito, sortida esta muerte en victoria. El supermercado no en la vida, el que cree en ti, 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 el que cree en ti. ¡No morirá! ¡No morirá! ¡No! ¡Gracias!